El hecho de que el ministro de Educación, doctor Carlos Amarante Vargas, haya invertido 18.5 millones de pesos en la inversión del stand del Ministerio de Educación en la feria del mundo. La verdad es que es indignante, repudiable esa decisión del ministro en un momento en que tenemos situaciones de centros educativos en el país que tienen serias dificultades para estar desarrollándose la docencia. De manera que es realmente indecorosa esa acción y nosotros, por lo tanto, la condenamos y le hacemos una advertencia al presidente de la República y al ministro en el sentido de que el 4% no es para derroche, sino para invertirlo en los estudiantes, en los maestros y en toda la escuela mundial.